Vamos a bailar esta noche Con la constelación 82 Mela con solo ves a ti Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Que me agrapa todas las nubes del pecho ¡Lena! Que no se acompaña ¡Lena! Tal vez la magia de tu amor Me quema como el fuego me derrite ¡Lena! 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 ¡Nena! ¡Nena! ¡El que no querían! ¡Ella es besos! Con una chica que me paga, baila de medirio precios Yo que mi amor me voy a placer, como atraparte con tu mano en tu red Ven, dime, ¿qué me pasó? Esta noche en predicciones es el sabrosito Que el chico pesa, nena, enamorado, nena, nena El trupe, el trupe, el trupe Tanto sur, mira, de cuánto me levanto, me voy a cantar Te he pisado, nena, nena, desnumbrado, nena Llegó Jorge Guzmán, un nido diamante en el elegante y las estrellas del éxito Echale el sabor y no se amortiza Oye, que sabor este noche Luego, la voz o no, es la música y el sabor de Dios Reyes Rácila, viene, 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 viene Ya venimos, ya venimos, la famosa zona sur el dupecer Y somos así Vámonos de vivo en el Scooby ¡Una dosis de loca! ¡Muy loca! ¡Dice! Ven, me encontró lo verde a ti Doña, que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me enamoramos, nena, nena Ven a la magia de tu amor ¡Echale el sabor este noche! ¡Echale el sabor este noche! ¡Dice! ¡Dice! ¡Nena, nena, desnumbrado, nena, nena ¡Echale el sabor este noche! ¡Yo que no me haría encontrar! ¡Vaya frágica que me fuera a conquistar! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Nena, nena, desnumbrado, nena, desnumbrado, nena Toda la gente de producción es El Sombrosito Capri de la veintidós, poniente, la dulce Yopane, de San Miguel, el Pepe y el compañero de Patito ¡Nena, nena, nena, desnumbrado, nena, desnumbrado, nena, desnumbrado, nena Todo el mercado de la unión ¡Echale el sabor este noche! ¡Echale el sabor este noche! ¡Dice! ¡Dice! ¡Echale el sabor este noche! ¡E Repechit! ¡Imbrado, importante, приходito! ¡Siestros son los今年. ¡Un día, sembrado, nena, desnumbrado! ¡Y ahí, allá, allá, allá! ¡Échale el sabor! ¡W proud험oso! ¡Echale el sabor este aceite! ¡És muy bizarretos! ¡És muy bizarres! ¡Plus tr yen умbrado, nena, desnumbrado, nena, desnumbrado, nena, desnumbrado, nena etumbrado, nena, desnumbrado! Esta noche difficulta va una vela conci navierte Para todas las bandas de La Conchita Erros y buenos Pónganle eso Vayan en el cortizo de María Fernanda Todas las bandas 8-2, 8-2, 8-2 Y el saludo se va para Gaby Salazar Para el correo de Guatemala Ay, yo en el gabacho Sino constelación 8-2, 8-2 De Tom y el rey Que quédense, amándese Salazar Y nos ha botizado La voz de la nena con todo lo verdadero Soñé que en un albismo ya lo orgullo Por el rey que nos ha atrapado nena Nena, enamorado nena, nena Venga la magia de tu amor Me quema como el fuego Me derrite como el sol Me he hechizado nena, nena Me he deslumbrado nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Y que mi amor no se hace La pequeña en septiembre con la constelación Que el viejo también me toca Venga la mía que me faltó Que me guía Igual que el tío pero de color Tu club Me he deslumbrado nena, nena Y me he deslumbrado nena, nena Venga la magia de tu suspira En cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado nena, nena Y me he deslumbrado nena, nena Que si la goza El pequeño Carlito Y la organización Reyes de la Cumbia Ya se, 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 ya se Con los reyes Para el trupe Para el trupe Para los ocho, suena, mora, nena De los trupe Oche por dos